El golpe de estado del 17 de julio de 1980 fue protagonizado por el general Luis García Mesa y el coronel Luis Arce Gómez, quienes, en alianza con una parte de las Fuerzas Armadas, generaron violencia y muerte en Bolivia. Las dos primeras víctimas cayeron en la sede de la Central Obrera Boliviana, que se encontraba en el Prado de la Ciudad de La Paz, donde se realizaba la reunión del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE. Alrededor de 50 paramilitares armados cercaron e ingresaron a la sede sindical de los trabajadores, luego de trasladarse en ambulancias de la Caja Nacional de Seguridad Social. Los dos primeros dirigentes caídos fueron el minero Gualberto Vega Ayapura y el diputado por el POR, trotskista Carlos Flores Bedrigal, mientras que el primer secretario del PC1, diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, el dirigente de la COP, Simón Reyes, y el representante de la Unión de Mujeres de Bolivia y activista de Derechos Humanos Gladys de Solón Romero resultaron heridos. Radio Panamericana hizo conocer que existía un levantamiento de Trinidad Beni, esto solo se trató de un elemento de distracción. En respuesta, el CONADE se reúne en la sede sindical y se tiene el resultado fatídico de mujeres y hombres caídos. Decenas de dirigentes se encontraban allí y en allanamientos a domicilios fueron tomados presos, imponiéndose un régimen de terror posiblemente nunca antes visto en Bolivia. Tras la toma del Palacio de Gobierno, por paramilitares obligaron a la presidenta a firmar su renuncia en la Casa Presidencial. Los golpistas juraron a la presidencia acuartelados en el cuartel de Miraflores. Hablaron de un gobierno de reconstrucción nacional. Leyes de Bolivia